¿Cuál es el duque? Y nos arrepentimos, muéstrenla por favor, porque la habíamos despedido del bloque anterior, Silvana Redondo, Microempezar y dijimos, algo falta pues, claro, esto y otras cositas más interesantes, era tal mi inquietud y me dijo, bueno, si hay otros más que compran también y látigo y vende eso, no, en realidad parece que no, este es uno de sus trabajos, lo que dijo Manuel es que este era, ¿para qué dijo usted que era este también? No, 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 escuché otra cosa, escuchamos otra cosa, ¿no es cierto? Dijo, este es para su otro trabajo, no, para que yo emprenda, que interesante y vamos a pedirle a Silvana porque no podemos dejar pasar esta oportunidad, ahí la cámara la alcanzó a ver casi, pero tiene alguno de ellos y los vamos a comenzar a mostrar, mientras que los va mostrando, debo decirle algo a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, porque si hay méritos en Silvana como en muchas mujeres, Silvana además de ser madre de dos hijos, una de ellas, la de 20 años, va en la universidad, además de ayudarla, porque dijo mi hija es la que me ayuda, también va a la universidad, por lo tanto hay un emprendimiento que ya se descubre como familiar y ahí está mostrando algunos, vamos por pieza para que nos cuente Silvana, porque ese es el propósito del programa, en realidad que podamos ver qué es lo que hacen, en qué se traduce la inversión y luego, por cierto, qué tipo de emprendimiento son los que tienen, ahí usted puede mirar. Por ser este, este corsé ya es para fiesta, perfectamente puede ser para fiesta. Muéstralo un poquito más abierto para que se note. No tenemos modelo, pedimos aquí en el estudio. Faltó la modelo, porque la modelo es la que ahí se luce la cintura y cómo queda el corsé. Pero se advierte, se aprecia bien Silvana. Este ya es más elaborado. Y para ocasiones especiales. No, si lo usan para vestir, lo usan igual, lo usan igual, yo he visto a las lolas que usan. Cuero, cuerina, cuerina con leopardo, el animal, como se usa mucho ahora, el animal, este igual, veis, también. Este es como antiguo, es como los vaqueros, si, se usa con jeans y todo igual, lo usan. Como para el de la cantina, la mesera de la cantina. Estos también. O sea, igual se usa, no solamente para las metaleras, sino que también de vestir. Con un jeans, se ve muy lindo, porque a cintura mucho, porque usan barbas gruesas. Estas barbas, dejan, rígidas. ¿Dejan qué? Necesitan. Necesitan la cara, así como medio. Necesitan operarse. Tiene doble función, porque la que tiene un rollito en los centros. Se esconde, se esconde totalmente en el rollito. A propósito, Silvana, de lo que ya planteaba aquí en la conversación Manuel Millones, decía, claro, uno es trabajar solo y la otra es asociarse. A veces, quienes trabajan en el mismo rubro, hay algunos que los miran como competencia, pero viendo la idea, la visión de Manuel, podemos verlos como, además, sosos estratégicos, si es que tuviéramos, como en el caso de la miel, tener que reunir a otros productores de miel, pero en este caso a otros que trabajan en este rubro, ¿cuántos más hay? Sí, por ejemplo, en Valparaíso hay una niña que también hace lo mismo. En Viña hay otra más, en una galería que hay que... ¿Se conocen ustedes? Con la de Viña, sí, nos conocemos. Incluso yo a ella le hice algunos corsés y ella los puso en su tienda, porque ella tiene tienda. Entonces me mandó así algunos para vender. Y de repente me pedía que le hiciera para... porque ella tiene a una señora que le confecciona. Pero también, como no le dio mucho abasto a la señora, me mandó a... Yo voy a devolver este porque es posible, Manuel, que yo me puedo quedar con él en las manos. ¿Qué fue lo que...? Se lo puede poner, que es lo que... Yo tengo a alguien que pueda colocárselo a Manuel. A ver, estupendo, se lo aseguro. Y no me confunda, por favor. Mire, un dato interesante también. ¿Qué compró o cuáles fueron las herramientas con las que quedó en mano Silvana con el programa? Las máquinas. Yo me compré la máquina recta y la Overload. Overload que me hacía mucha... Para todas estas cosas así, estos detallitos que... ¿Telas y máquinas? Tela. Todo, todo en tela y hilos. Y una máquina que es para esto, para poner los objetillos, porque yo los colocaba a mano. Imagínate. Con el alicate y todo eso para que quedaran bien. Eso es un tremendo ejemplo de lo que señala Silvana. Cuando nosotros hablamos de planes de negocio en el fondo, la gente se asusta, cree que, no sé, el gerente de una gran empresa. No, un plan de negocio es eso. A lo mejor ella poniendo los objetillos a mano, podía hacer, no sé, estoy inventando, un corsé a la semana. Hoy día hace cinco. Y ahí aumentamos la productividad, aumentamos la venta. Es un poco la mirada. A eso se refiere el plan de negocio. Exactamente. Y es un poco lo que Silvana, como los otros 1.295 personas de nuestra región, tienen que haber enfrentado, guiados por una consultora, que se adjudica a la ejecución, por lo tanto tampoco los dejamos solos. Y lo otro importante es que FOSI le hace la capacitación en gestión de negocio y las compras son en cosas, no entrega el dinero. Y eso también nos ayuda a controlar, efectivamente, que las compras sean en los productos que este plan de negocio estableció, creado por ella, guiado por la consultora. Y no, en el fondo, le damos el dinero porque hay que ser francos. O sea, la familia con una cantidad de dinero, 350 mil pesos, que era aquí la inversión directa, puede que tenga otras prioridades. Y no significa que lo malgasta, sino que prioriza otras cosas. Aquí no. Aquí hay una obligación. Cada compra, cada persona tiene hoy día una factura que acredita que las compras son a nombre de ella y, por lo tanto, ella es propietaria de esos productos, ella es dueña. Y simplemente lo que ha habido ahí es un acto de confianza en transferirle ese equipamiento para que ella pueda mejorar la productividad de su negocio. Manuel Tobor, quitémonos la venda de los ojos en esto porque, en realidad, el fin, si bien es cierto, es mejorar la calidad de cada una y de sus familias, también es poder hacer más luquitas, ganar o no. ¿Pensaron en eso ustedes? Por supuesto. Yo creo que es muy importante para las familias que puedan, digamos, aumentar sus ingresos. Vivimos en una sociedad muy desigual, en donde la gran mayoría de las personas tienen muy bajos ingresos y una muy minoría, digamos, tiene muy altos ingresos. Entonces, las agencias públicas como el FOSI, como Corfo, como Cercotec, justamente están para ayudar a que el emprendimiento de las personas, digamos, justamente que están en esos niveles, digamos, de situación puedan realmente salir a flote. Eso, digamos, es el objetivo que tienen estas agencias. Ahora quería hacerte una consulta al director Rodrigo. ¿Se ahorró la vida del café y todo el consejero? Sobre el tema de la... porque tú dijiste que tienen factura y todo eso. Eso significa que todas las emprendedoras están formalizadas, digamos, en los negocios. No, no, no. La factura... Me interesa eso por otro tema porque hay, digamos, sectores que alegan incluso, digamos, respecto, digamos, de las políticas del FOSI porque no se aprovecha de formalizar a los microempresarios, digamos, ¿no es cierto? Y entonces es una complicación. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? Sí, sí. El FOSI tiene tres líneas de apoyo en lo que es emprendimiento. Tiene el Yoemprendo Semilla, que es para que las familias comiencen una idea, por eso se llama Semilla. Tiene el Yoemprendo Básico o el Yoemprendo 1, que es el caso de lo que accedió Silvana, que es cuando tienen un emprendimiento potenciárselo. Y tiene el Yoemprendo avanzado. Y el Yoemprendo avanzado, uno de los requisitos que ponemos al final es que, terminado eso, formalice su negocio. Nosotros aquí abordamos al grupo donde tuvimos la mayor demanda el año 2012 y eso fue centrado en el grupo de personas que querían potenciar un negocio chiquitito, precario, y por lo tanto nos centramos ahí. Pero hay una línea que le exige la formalización. Las otras no se la pedimos porque, vuelvo a insistir, un poco es la realidad. Las personas tienen una idea, tienen un negocio, quieren generar mayor ingreso, tienen un poco de miedo a lo que es la formalización. Ahí hay que avanzar en capacitación al respecto y mostrarle la bondad. Perdón, Manuel, ¿esta Silvana está formalizada? No. ¿Pretende hacerlo? Sí. ¿O qué? Porque es una cantidad de ventaja impresionante. Coincide, te fijas con el Yoemprendo intermedio, que es un poco el perfil de ella. Y cuando hablamos de factura, la factura en el fondo viene a nombre de ella, porque además nosotros por monto sobre 10 mil pesos tenemos como servicio a la obligación de acreditar que el gasto fue efectivamente a través de una factura. No me sirve una boleta. Y ella, en el fondo, si estuviera formalizada, podría aprovechar, en el sentido de la palabra, el IVA, descontarlo. Si no, no lo aprovecha. Pero la factura es lo que detalla que ese producto es de ella. Y ahí también donde, de una u otra manera, al hacerse ella dueña, ella puede hacer lo que quiera con su equipamiento, que también a veces es algo que nos critican, que las personas acceden a esto y lo terminan vendiendo, y ahí ya es un tema de confianza. Si ella accedió, fue a la capacitación, cumplió, se comprometió que con esto iba a aumentar su ingreso, y después no falla, ya es un problema de ella. Bueno, no es millón. Yo quiero aprovechar lo que decía el colega Tobari, el director, que uno de los problemas que tuvo el FOSI, y entiendo que debajo de esta administración se ha hecho un cambio, era precisamente en que tú le entregabas ciertos apoyos a algunos emprendedores, particularmente los carritos, pero no se formalizaban los permisos. Entonces tú tienes carros en la calle que venden sus productos, que son microempresarios, pero no tienen un informe sanitario, y no lo van a poder tener nunca, porque no cumplen las condiciones para ello. Entonces ahí hubo una equivocación en cómo se apostó a ese tipo de emprendedores, y ahí obviamente hay que ver, hay que dar una nueva mirada. Ahora, lo que dice efectivamente esta de la formalización es tremendamente relevante, porque si no, la limita. La limita en no poder desarrollar, endeudarse, o tener línea crediticia para justificar ingresos, porque si empieza a vender necesita formalizarse para facturar, entonces creo que es una etapa que también pudiéramos trabajar. Pero yo quiero decir al margen de ello, que nosotros estamos muy contentos de esta invitación que nos ha hecho el director del FOSI, porque reitero que hoy día, nosotros este año cumplimos 20 años como gobierno regional, y la gente, que nos conoce, no todos, nos identifica por obras que hacemos. Aquí mismo, cerca del canal, Don Norte, estamos inventando los estadios, las urbanizaciones, escuelas, el FAM, sin número de obras, que normalmente la gente no lo asocia que es fruto del esfuerzo del gobierno regional, sino que o del municipio o del gobierno central. Y cuando se nos invita a participar en las personas directamente, con nombre de bellíos y con cuerpo y alma, como lo estamos viendo, ciertamente que es una tremenda satisfacción. Para nosotros también es un antes y un después, pero quiero decirlo, no es lo mismo pavimentar una calle, que es un beneficio para todos, pero cuando tú estás ayudando directamente a una persona con rostro, donde hay personas detrás de ella, y le estás entregando una herramienta para levantarse y caminar, es muy importante, lo mismo que ha planteado el colega Tobar, en este acuerdo que estamos haciendo estratégico, en el mismo para darle saneamiento a las poblaciones que están hoy día en campamentos, y ahí el FOSI va a ser nuestro aliado, en acompañarlo para que esas personas que no tienen mucho, puedan también convertirse en emprendedores. Es decir, la asociatividad entre los servicios públicos, entre el gobierno regional, el mismo y el FOSI, va a producir un tremendo impacto, y eso hace que de una buena sociedad que hemos establecido pensando, en las personas más vulnerables. Y por eso uno está muy, muy contento de este problema. Fíjate que, a propósito de lo que dice el consejero Millones, resulta que ayer yo fui a un club de adulto mayor, que sesiona en el ascensor San Agustín, y resulta que toda esa parte, digamos, que está, digamos, ese club, fue financiada con un fondo del desarrollo regional, con la que nosotros administramos. Entonces, bueno, ahí se habló la conversación, así como estamos conversando nosotros muy gratamente, y entonces las señoras del adulto mayor no tenían ni idea que era el consejo regional el que había aprobado esos fondos. Y yo quisiera decirlo aquí, porque efectivamente agradezco la oportunidad que nos da, digamos, el FOSI, digamos, en esta mesa, de decir que nosotros estamos cooperando, y que nos importa, y que nuestro objetivo, ¿no es cierto?, es de que las personas, digamos, realmente puedan salir, digamos, de su situación. Nosotros tenemos como objetivo el desarrollo regional, y entonces, digamos, para eso tratamos de articular a todos los actores y a todas las agencias públicas en nuestro, digamos, plan de desarrollo regional para que, entonces, digamos, todos rememos para el mismo lado y, digamos, podamos, digamos, cumplir esos y materializar esos objetivos. ¿Sabes lo que es bueno? Bueno, lo planteamos en la primera edición, Rodrigo. Yo creo que queda ahí en la retira para los que han visto el programa. Y si no, cuéntenme, además, porque esta es una opción, el próximo año, el que viene, ojalá que este programa se reedite y que no haya quedado solo como una iniciativa pionera, sino que, por el contrario, haya un convencimiento mayor de que el éxito de los usuarios de FOSI redundará, naturalmente, en el éxito de nuestro país. Hay cosas que también hay que decir y yo quiero aprovechar de hacerlo. Manuel Tobar, ¿cuántos años lleva en el Consejo Regional? 20. ¿Hace poco fue distinguido como el más antiguo? Sí. Tuve una distinción especial, propuesta por mi amigo Manuel Millones. Es que por eso lo voy a decir. Son visiones distintas. Los Manueles. Lejos estamos de la chimuchina del conflicto político y partimos siempre el programa diciendo aquí nadie va a discutir. Entonces, porque estimamos que, si bien es cierto a los consejeros, usted los conoce, muchas veces los ha visto en algún programa en líneas cruzadas, enfrentados. Pero aquí estamos aunando criterios y con una misma decisión, que fue apoyar una iniciativa de parte de FOSI y especialmente del director regional, Rodrigo Jarufe. Por eso es que es bueno, porque además Manuel Millones, durante muchos años, ha sido una voz muy importante dentro del Consejo Regional y eso es reconocido por todos, porque ha llevado, generalmente, el pandero ahí haciéndolo sonar. Y eso es muy bueno, entonces, yo sé que dos visiones se unan, como lo es la representación, la representan en definitiva el Consejo Regional y hoy día se traduce en la, mírenle la cara a Silvana, Silvana, aparte que decía el director, ella se ve muy bien, pero ella hoy día sonríe porque tiene una nueva oportunidad en la vida. ¿Es así o no, Silvana? ¿Qué piensa usted? Mire, porque en la calle siempre se le pregunta a las personas qué opinan de los políticos. Bueno, hay dos políticos. ¿Qué opina usted del trabajo de ellos? ¿Le parece que fue acertada la idea de poder...? Muy buena. Porque gracias a la ayuda que ellos dieron, yo estoy con mi emprendimiento, así, tirando para arriba. Porque si no me hubiera quedado, como dijo, así, esperando a la otra oportunidad que viniera, porque yo había postulado y estaba afuera. Y que podría ser quizás en dos, tres años más. Si hubiera quedado ahí. Tenemos una demanda muy alta, muchas postulaciones. Y eso fue lo que, en el fondo dijimos, no nos podemos quedar con este problema. No podemos decir, ah, mira, tendrá que esperar nomás. y ahí es donde golpeamos la puerta y yo creo que bueno, existí, se armó una trilogía perfecta. Un gobierno regional comprometido con las personas más vulnerables que tomaron la decisión. Un servicio que se la jugó por presentar un proyecto que tuvo, como decían nuestros consejeros Manueles, una serie de complejidades, porque era la primera vez que lo presentábamos, primera vez que tomábamos esta opción, que había que definir un plan, con fecha, etcétera, con una serie, no sé si conflictos, pero dificultades que fueron de por medio. y un grupo de personas que estaba esperando una oportunidad y eso yo creo que hace la intersección perfecta, que hoy día tengamos personas felices, un gobierno regional tranquilo que tomó una decisión de aportar en una línea de proyectos y una línea de proyectos que fue apoyada con esos recursos y que a nosotros nos dejó más tranquilos. No solucionamos todo, porque teníamos como 9.000 postulaciones, ¿ya? pero pudimos ayudar 1.300 más 800 que eran las nuestras, o sea 2.100 y antes eran de las 9.000 podíamos ayudar a 800, imagínense. Lo que pasa es que nuestros fondos son escasos, pero igual que el tema de los campamentos, nosotros la pregunta es ¿dónde colocamos nuestros fondos? Hoy día 60.000 millones de pesos en nuestro presupuesto, ¿dónde colocamos nuestros fondos? Este año nosotros queremos terminar nuestro periodo que concluye en marzo del 2014, a noviembre supuestamente debe dar elección, con un sello social y ese sello social se destaca por el aporte que hemos hecho al FOSI, estos 1.000 millones de pesos y este aporte que estamos trabajando y esperamos concordarlo de 10.000 millones de pesos que aportaríamos al saneamiento del campamento. La verdad es que eso es histórico y apunta directamente a las personas más vulnerables y por un lado a personas que estamos dando condiciones dignas para vivir y a otros le estamos entregando herramientas para poder sobrevivir en la vida y ser emprendedores. ¿Cómo nos vamos a sentir contentos y orgullosos? Y la verdad es que, aunque la gente no reconozca la institucionalidad, pero en el foro interno uno tiene una felicidad muy, 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 muy y muy satisfecho, como dice, aquí hemos cumplido un periodo, tanto Manuel como yo somos los que más tiempo llevamos y de verdad marca un hito, un antes y un después. Y vamos a que las generaciones que hereden nuestros cargos o quienes postulen, este sello, un sello social por excelencia demandar de que lo que más hace uno sentirse contento es que eliminemos y desterremos la pobreza. Creo que cuando no existen más pobres en la región, uno tarea cumplía. Hoy día aún tenemos, como dice, tenemos una tremenda todavía brecha, pero estamos colocando nuestros casos recursos en aquellas áreas más sensibles. Y hoy día el FOSA ha sido una herramienta para colaborar en darle posibilidad a la gente que tiene ganas de emprender. Y también lo hablábamos la vez pasada en que no hay que temer a equivocarse. Uno se puede equivocarse, puede caer la vida, puede fracasar como emprendedor. Lo importante es que siga teniendo esa mentalidad de emprendedor y ya van a existir otras oportunidades para poder desarrollarse y poder tener hoy día la satisfacción de una tarea cumplida. Yo estoy muy contento de esto que hemos hecho acá en el Consejo Regional. Yo creo, además, estoy seguro de lo contento porque se le nota, Manuel, yo creo que no nos quedan muchos minutos para comenzar a hacer un cierre. No sé si nos van a volver a acompañar. Ojalá que este programa no durara solamente un mes, sino que pudiéramos contarle a muchas y a muchos y eso también es tarea de ustedes, por cierto, en términos de que también es muy importante, qué bueno que lo haya dicho Manuel Tobar, hay quienes no tenían ni idea de que los recursos habían sido asignados a través de este fondo y que los que habían tomado decisiones éramos los que éramos porque por de pronto, claro, aparecen otros cortando cinta porque seamos justos y puede ser, bueno, perdón, Rodrigo. Sí, y sobre lo mismo que también dentro de nuestros programas que también es algo histórico porque nuestros programas tienen un cierre que tiene un protocolo, que tiene una estructura de autoridades y también hemos permitido que en cada una de las ceremonias un consejero los pueda representar que dirigió palabras y que de una otra manera también les permitió hacerse más conocidos de lo que son. Yo creo que son conocidos, pero efectivamente, como decían ellos, están muy involucrados en obras que parecieran que son de otros y yo creo que es importante y es un tema que relevamos en este proyecto. Vamos a constituir una memoria, 400 ejemplares que van a ser distribuidos en distintos lugares donde va a venir cada consejero de cada provincia con un relato, vienen ferias posteriormente que ya están trabajando en seleccionar, posiblemente Silvana va a hacer una... Ya la llamaron, ¿ves? Ya la llamaron. Vienen cada una, se va a hacer una feria en cada provincia en donde obviamente también van a ser invitados a participar dentro de esa ceremonia, de esos hitos y que cada una de estas personas, mujeres, hombres y familias al fin y al cabo puedan mostrar sus productos y vender que también es algo que a veces también se nos pide. Ya a partir del año 2011 iniciamos las expo fósil que era algo que también mucha gente demandaba donde las personas pueden hoy día vender sus productos y a lo mejor esos corsets van a estar en alguna feria dentro del próximo mes o cercano a estos días para que ellas, insisto, puedan, además de fabricar, puedan vender sus productos. Pero lo importante es que más allá que estén en alguna feria esos corsets estén puestas, claro, de cuerpos de verdad para alegría y felicidad de los maridos o de... Van a comprar de inmediato. Así es. Bueno, yo quiero agradecer porque en realidad tengo 30 segundos o algo así. Manuel Millones para despedir su participación. Gracias por la invitación al programa y espero, digamos, volver a esta misma mesa para dar a conocer otras noticias tan importantes como el programa Fósil. Estupendo. Gracias, Manuel. Silvana. Yo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hoy día la van a conocer mucho más porque además del Facebook... Sí, mucho. Porque en el diario también me conocían a través del diario también. Sí. Ahí también la apoyamos nosotros. Enviamos una nota de ella que salió en un medio. No lo vamos a nombrar para nosotros. O sea, ganar, ganar, ganar. Qué bueno. Tres veces ganar. Qué bueno. La felicitamos. Éxito en su familia, con sus hijas, con su hija y con su hijo y mucha suerte, mucho éxito, más que suerte porque el director siempre se le sacó la lengua al director. Siempre dice que la suerte no existe. Yo también creo que no existe. Es para los flojos. José, usted tiene que trabajar para que le vaya bien. Sí. Que siga trabajando mucho mejor, que le vaya mejor aún. Muchas gracias. Mucho éxito. Manuel Tobás. Yo también quiero expresar en esta mesa que es muy importante para el desarrollo regional el focalizarse en los microempresarios. Yo creo que es importante incentivar a una cultura el emprendimiento, tratar, digamos, también que a los microempresarios les llegue, digamos, las transferencias tecnológicas y, digamos, la innovación porque ellos, digamos, crean empleo. Ellos, digamos, ayudan a sus familias y eso, digamos, para nosotros, digamos, tiene una vital importancia. Gracias por haber apoyado este convenio en particular que nos sigue yendo muy bien. Director, nosotros más que los 30 segundos hasta la próxima porque usted es parte de este panel. A ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado y les esperamos en el tercer capítulo de este programa Cita Regional FOSIS. Cita Regional FOSIS. ¡Gracias!